Sobres de bienvenida, a ver que nos sale Nicholson ¿Qué es esto, tío? Esto que veis que me estoy instalando es el eSports FC 24 Lo voy a instalar por primera vez en mi vida Ahora sí, le damos a jugar Jogaré Escribe tu mes y año de nacimiento para jugar Bien, soy muy joven Quedaros con eso Hacemos lo siguiente, como soy un noob total Dependerá de vosotros lo que tengo que hacer en los siguientes vídeos Porque no tengo ni idea Así que ponedme en los comentarios ¿Qué debería hacer? Y para el siguiente vídeo yo elijo los mejores Y lo hacemos, ¿vale? Así que ya sabéis, ahora mismo, like y ponerme ¿Qué debo hacer para mejorar? Empecemos de momento con lo que me da el juego Que es el saque inicial Empecemos con ejercicios de tiros Aprende a regatear y tirar Pues sí, empezamos por ahí Vale, fácil Sabemos tirar Y gana la carrera contra tu oponente Vale Oh, he empezado mucho antes que él, eh Pobrecillo Ah, vale Nivel 2 alcanzado Este es Ultimate Team Después de pasarme todo el tutorial Y al de abrir los mil sobres con gemitas y demás Hicimos incluso el torneo de la Champions Ah, vale Ojo Ojo que hay partido final Ay Dios Partido, partido Manchester City encima Contra el Real Madrid Vamos, vamos Uy, paradón Chuta Uy, parada Venga va Pongámonos serios ya Dios, qué mancorro estoy Ahora, ahora, ahora Sí 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 Jalan Sí, jalan Sí, jalan Ahora Vale, chicos Ahora me estoy gustando Vamos mejorando, chicos Y empezamos con una victoria Venga, perfecto Vale Ya he pillado Ya lo he pillado Nivel 4 Abrimos otro sobre Escudo Elige un nombre Muy fácil Chetados FC Chetados FC, chicos Vamos a pillar el AC Milan Porque me gusta mucho este club Y ya está Una vez al día hay una recompensa Vale Estas son las recompensas Un momento, Pacheto ¿No te has dado cuenta que el día 7 de la semana Está Ronaldinho de 86? ¿Eh? Champion League Debutante, claro Yo soy debutante Como no, el Milan Hola, PSG Borussia Newcastle Oh my God Bueno, vamos Concéntrate Ahora mismo somos chetados FC No nos puede reventar nadie Vamos, Milan Vamos Venga, empezamos No, tío Ahí no Vamos Vamos, Milan ¿Qué era? ¿Fuera de Jockey? Vale, vale Tenemos que mejorar Fuera de Jockey ¿Dónde vas? Me he pasado, chicos Me he pasado Sí Esto es gol Esto es gol Esto es gol Pulicic Iván Pulicic Venga Venga Probamos Probamos Suerte Probamos Suerte Giroud Giroud Venid, venid Pasecito de Leao Y Giroud No se lo esperaba Pase Pase Estelar Supongo que esto será una cosa interesante que hay que hacer El sobre contiene recompensas garantizadas Puntos de bienvenida Vale, si le doy a esto, ¿qué es? No tiene suficiente divisa Vale Necesito divisa Recomendado Destacado Gratis Esto es gratis, ¿no? Gratis Sobre gratis Bien Un tal Drommel Y no sé Quién más es por aquí El sobre contiene posibles recompensas Vale Y vintos en directo No me entero de nada El sobre contiene recompensas garantizadas Bueno, pues le damos, ¿no? Pero no sé si tengo Necesito los 100 puntos esos que no tengo División Rivals Ojo Oferta de monedas Oferta límita de joyas Pues no me entero de nada ¿Para qué sirven las monedas? ¿Para qué sirven las joyas? Los FC Points Solo sí Esto sí que sé lo que es Dios 10.000 FC Points No, servirá para hacer un equipo machetado Entiendo Sobre de anuncio de joyas ¿Pero qué es esto? Ah, vale Vale, vale Gastando tu tiempo para que te dé una joya 3.844 años más tarde Sobre de anuncio de joyas Vale, bueno, dan joyas Entiendo Vale, chicos ¿Para qué sirven las joyas? ¿Cambio 500 joyas por monedas? Entiendo que las monedas serán algo chulo Bueno, vamos a cambiar Va 50.000 monedas FCs Coins Tique Ah, el ticket Tique No, ticket Será, ¿no? Tique Vale Ni flowers No me entero De nada Misión del tutorial parte 1 Aquí supongo que si voy haciendo cosas Me van dando cositas Vuelve mañana para más misiones Misiones diarias Recogemos esto Serán boosters o algo así Punto diario Ah, mira Puntos diarios Ticket de desafío Pues recogemos el ticket este Campañas ¿Qué es esto? Regalos especiales Welcome to the club Sobre de Te damos la bienvenida a PC Mobile Recompensas garantizadas A ver Te damos la bienvenida a PC Mobile Me lo ha abierto esto Manu Vallejo Bueno Esto está hecho Regalos especiales Saque inicial Nuevos Contendientes Estoy perdidísimo, chicos Nuevos equipos Nuevos objetivos Modo desafío Regalos especiales Ya lo he hecho Aquí otro regalo especial Venga, va Vamos a ir recogiendo regalos Sobres de bienvenida A ver qué nos sale Ni Cholson ¿Qué es esto, tío? Vale Esto está bloqueado Se ha desbloqueado Se ha desbloqueado Te ha alcanzado el nivel 5 Ok Tenemos que subir niveles Y esto es aquí inicial Lo hemos hecho ya, ¿no? Vale Vale, supongo que tenemos que ir haciendo Cositas, nuevos, contendientes ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, las recompensas Benzema Etcétera Posibles recompensas Ok Entonces tienes que ir jugando aquí Estoy perdidísimo, chicos Tenéis que decirme Qué hago en FIFA Mobile Qué es lo que haríais vosotros Primero Ponérmelo aquí en los comentarios Y yo me pongo en ello Para el siguiente vídeo Yo me encargaré De acabar todo lo que te haga acabar Del pack de inicio Y en vuestras manos Está lo que tengo que hacer Siguiente Un like al vídeo Y nos vemos Pero ya, pero ya Muchas gracias